Hola, yo soy Diana Velasco, arroba dianilux, y esto es En Pocas Palabras. Yo les voy a hablar del nuevo consumidor. Marketing es como la comunicación que ayuda a hacer lo que quieras hacer de cualquier forma que sea posible. La mercadotecnia trata de crear una relación que se beneficia mutuamente entre el cliente y la marca. No podemos aprender del consumidor viendo estadísticas y reportes, tenemos que salir al mundo. No se trata de cuántas personas llegan, sino de qué podemos aportarles. Es una conexión continua que deja de ser una campaña para convertirse en una relación con el cliente. Un estudio demuestra que el 51% de lo que hablamos en una conversación es sobre marcas. La mayoría son aspectos negativos de experiencias que hemos tenido con esa marca. Un ejemplo que les voy a platicar es sobre una película que se llama Amor por Contrato. Se basa en un estudio de mercadotecnia en el cual llega una familia ficticia a un vecindario. La familia ficticia vive en una casa que está integrada por cámaras de video, algo así como Big Brother, e invitan a sus vecinos a convivir en un ambiente lleno de marcas. ¿Cuál fue el resultado de este estudio? Bueno, lo que se arroja fue que la recomendación de un amigo activa nuestro cerebro para consumir ciertas marcas. Tenemos que hacer marketing interactivo. El marketing interactivo se trata de cuantos más sentidos involucremos en la marca, más apegados van a estar las personas a nuestra marca. Les voy a contar también de un ejemplo del lanzamiento de una ginebra, la cual fue la campaña más exitosa de los últimos 45 años y ellos gastaron cero dólares en el lanzamiento de esta campaña. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, escogieron a un cierto grupo de privilegiados para consumir esta marca. Fue algo así como una pre-campaña. Entonces, la misma gente privilegiada empezó a contar a sus conocidos que habían sido elegidos exclusivamente para probar la ginebra. ¿Qué pasó? Cuando se llevó a cabo el lanzamiento, la gente ya conocía a la ginebra y sabía que era muy exclusiva. Entonces fue a los bares y pedían la ginebra, lo que les dio ventas al por mayor. Les digo, lo que tenemos que hacer es que la gente se sienta especial. ¿Ustedes sabían que Nestlé tuvo ventas increíbles en Japón porque saben que KitKat significa buena suerte? Debemos conectarnos con el cliente, debemos de provocar, de enterarnos, de saber qué es lo que quiere. Si tenemos un comentario exitoso que genera una conversación, debemos adentrarnos en esa conversación. Recordar que el cliente es el principal vocero de nuestra marca. Nosotros podemos invertir cero pesos en una campaña si el cliente se vuelve el vocero de nuestra marca. Yo soy Diana Velasco y esto fue En Pocas Palabras.